Vamos a continuar pues con el orden del día, el punto que corresponde en estos momentos, ciudadano secretario. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de semilla, presidente. Me permito informarle, compatriota presidente, el estatus es la misma. Fueron aprobados sin modificaciones la denominación del título de la ley, el título primero y los capítulos del 1 al 11, con su capítulo segundo, 12, 13, 14 y 15, el capítulo 3, la ley consta de 71 artículos, una disposición denogatoria, una transitoria y tres disposiciones finales. Corresponde continuar esta segunda discusión, presidente, en el artículo 16. Correcto, ciudadano secretario. Segunda. Gracias. Vamos a continuar entonces, ciudadano secretario. Artículo 16. Creación de la Comisión Nacional de Semilla. Se crea la Comisión Nacional de Semilla como instancia interinstitucional coordinada por el ministro o ministra del Ministerio de Poder Popular con competencia en agricultura y tierra, que estará además conformada por un representante del Ministerio de Poder Popular con competencia en Ciencia y Tecnología, un representante del Ministerio de Poder Popular con competencia en Ambiente y Diversidad Biológica, un representante del Ministerio de Poder Popular con competencia en Comunas y Movimientos Sociales, un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en Pueblos y Comunidades Indígenas, un vocero del Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Indígena, Campesina y Afrodescendiente y dos voceros de los Consejos Presidenciales del Poder Popular vinculados a la materia de semilla. La Comisión Nacional de Semilla elaborará su reglamento interno de funcionamiento y establecerá las competencias en cada uno de los órganos del Ejecutivo para el cumplimiento de la presente ley. Es todo, Presidente. En consideración el artículo leído, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 17. Atribuciones de la Comisión Nacional de Semilla. La Comisión Nacional de Semilla tiene las atribuciones siguientes. Uno, velar por el cumplimiento de la presente ley. Dos, orientar diseñar, planificar y promover las políticas públicas en materia de semilla. Tres, conocer, evaluar y opinar sobre los planes nacionales e intersectoriales que elaboren los órganos competentes, así como de las acciones públicas en lo referente a la semilla. Cuatro, ordenar, diseñar, coordinar y asegurar el cumplimiento de las competencias de los órganos y entes competentes en materia de semilla. Cinco, diseñar el Plan Nacional de Semilla y someterlo a la consideración del Ministerio del Poder Popular con competencias de Agricultura y Tierra. Seis, promover el establecimiento en condiciones de financiamiento especiales, acceso a la tierra y tecnología, entre otros factores que impulse la producción nacional de semilla. Siete, promover la investigación participativa y corresponsable, la formación, el acompañamiento técnico, la innovación para la producción de semilla, estableciendo condiciones de apoyo para la misma. Ocho, impulsar y apoyar la creación de empresas de propiedad social directa e indirecta para la producción de semillas en el país. Nueve, promover la creación y la reticulación de centros u otras formas constitucionarias de acopio y resguardo de semilla. Diez, dirigir el sistema de certificación formal de semilla a través del órgano o ente competente que designe para tal fin. Once, dictar las normas técnicas presentadas a su consideración por los órganos y entes competentes en materia de producción de semilla. Doce, crear, mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Nacional de Semilla. Trece, efectuar el seguimiento y la evaluación de las políticas, planes y programas en materia de semilla que lleven adelante los órganos y entes competentes en la materia. Catorce, requerir de los órganos y entes competentes en materia de semilla información técnica, administrativa y financiera de su gestión. Quince, acompañar al Poder Popular en sus procesos de construcción colectiva y en el resguardo y protección de la semilla local indígena, capesina y afrodescendiente. Dieciséis, proponer al Ejecutivo Nacional la designación del representante ante organismos internacionales en materia de semilla. Diecisiete, otorgar la licencia para uso libre de la semilla previa aprobación del Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local Indígena, Capesina y Afrodescendiente. En el caso de las semillas locales indígenas, capesina y afrodescendiente y previa aprobación de la Comisión Nacional de Semilla en el caso de las semillas sujetas al sistema de certificación. Es todo, Presidente. En consideración, el artículo leído por Secretaría, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo dieciocho, Plan de Semilla. El Plan Nacional de Semilla es el instrumento mediante el cual se establecen los objetos, metas, acciones, programas, proyectos, recursos, para garantizar la investigación, innovación, producción, protección y resguardo, distribución, intercambio y almacenamiento de semilla. La Comisión Nacional de Semilla formulará el Plan Nacional de Semilla y lo presentará para su aprobación al Ministerio de Poder Popular con competencia en agricultura y tierra. El Estado garantizará los recursos financieros, tierras, actas, tecnología y acompañamiento técnico necesario para el cumplimiento de las metas planteadas en este plan y establecerá condiciones preferenciales con el fin de promover la producción nacional de semilla. Es todo, Presidente. Los diputados y diputadas que tienen por aprobar el punto leído por Secretaría que lo haga con la señal de costumbre, ha aprobado. Siguiente punto. Título dos. De la semilla sujeta al sistema de certificación formal. ¿Cuál es todo, Presidente? En consideración, el título leído, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Capítulo primero de la normativa. Es todo, Presidente. En consideración, el capítulo, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 19 del sistema de certificación formal. El Estado proveerá a través de la Comisión Nacional de Semilla y los órganos del ejecutivo y normativas que así lo determinen un sistema formal de certificación de semilla para aquellos entes naturales o jurídicos prestatarios del servicio de producción de semilla que así lo deseen. Es todo, Presidente. En consideración, el artículo, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 20. Normativas específicas. La Comisión Nacional de Semilla establecerá normas definidas para una determinada especie o grupo de especies que compartan características técnicas similares. En estas normas se especificarán límites de tolerancia permitidos para las infecciones de campo y análisis de laboratorio. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 21. Normas provisionales. La Comisión Nacional de Semilla podrá certificar mediante normas provisionales las especies que no cuenten con normas específicas las cuales serán dictadas y evaluadas por un comité técnico asesor especialista o de conformidad con normas internacionales sobre la materia que no contravenga la Constitución de la República Bolivariana de la Ley y la presente ley. Es todo, Presidente. En consideración al artículo leído, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Capítulo segundo del Registro Nacional de Semillas. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 22 del Registro Nacional de Semillas. La Comisión Nacional de Semillas dirigirá, organizará, supervisará el Registro Nacional de Semillas sujetas al sistema de certificación, el cual es de carácter obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades inherentes a la semilla sujeta al sistema de certificación formal de conformidad de conformidad con lo establecido en esta ley. El registro contemplará tanto registros auxiliares como establezca la Comisión. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Capítulo tercero de la Producción Nacional de Semillas sujetas al sistema de certificación formal de su categoría. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 23. Certificación. La Comisión Nacional de Semillas dirigirá, a través de los órganos competentes en la materia, el sistema de certificación de semillas, tomando en consideración su origen, reproducción, identidad genética, vigor, calidad, desempeño agroproductivo, mediante un proceso interracontrolado y supervisado, según las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 24. Cultivares sujetos a certificación. Únicamente ingresarán al proceso de certificación de semillas aquellos cautivares que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Semillas. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 25. Clases de semillas sujetas al sistema de certificación formal para cultivares no híbridos. Las clases de semillas sujetas al sistema de certificación formal para cultivares no híbridos son las siguientes. Uno. Semilla genética, la que resulta del proceso de mejoramiento genético capaz de reproducir la identidad de un cautivar. Dos. Semilla pre-básica, la que resulta de la multiplicación de semillas genéticas. Esta categoría está destinada para semillas de aquellas especies que por su naturaleza requieran de una reproducción asexual. Tres. Semilla básica o fundación, es la que resulta de la multiplicación de la semilla genética. Cuatro. Semilla registrada, es la que resulta de la multiplicación de la semilla básica o de fundación. Cinco. Semilla certificada, es la que resulta de la multiplicación de la semilla registrada. Seis. Semilla certificada. Dos. Es la que resulta de la multiplicación de la semilla certificada. Siete, semilla fiscalizada, categoría de semilla que cumple con todos los requerimientos para la certificación, menos el conocimiento de los parenteles que le dieron origen. Y ocho, semilla común, es aquella que reúne requisitos mínimos de calidad y sanidad establecido, sin estar involucrado al proceso de certificación. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Artículo 26, clases de semillas sujetas al sistema de certificación formal para cautivares híbridos. Las clases de semillas sujetas al sistema de certificación formal para cautivares híbridos son las siguientes. Uno, las semillas de línea parentales y dos, semillas híbridas. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 27, nuevas clases de semillas. La Comisión Nacional de Semillas podrá establecer nuevas clases de semillas sujetas al sistema de certificación formal de conformidad con esta ley y su reglamento. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Capítulo 4, el intercambio de semillas sujetas al sistema de certificación formal. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 28, intercambio comercial. El intercambio comercial de semillas comprenderá las actividades de compra-venta entre personas naturales o jurídicas y las relaciones de tipo comercial en el territorio nacional o fuera del país. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 29, etiqueta oficial. Toda semilla sujeta al sistema de certificación formal destinada al intercambio comercial, ya sea de producción nacional o importada, deberá llevar la etiqueta oficial otorgada por la Comisión Nacional de Semillas en señal de cumplimiento de la normativa legal vigente. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 30, envases y su identificación. Toda semilla sujeta al sistema de certificación formal destinada de origen nacional o importada destinada al intercambio comercial, debe ser presentada en envases nuevos y hasta ser identificada con etiquetas escritas en idioma castellano, contentiva de la información establecida por la Comisión Nacional de Semillas. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 31, responsabilidad de los comerciantes. Los comercializadores de semillas sujeta al sistema de certificación formal son los únicos responsables por la calidad de la semilla que ofertan. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 32, envasado de semillas. Queda expresamente prohibido el envasado de semillas. Autorización de la Comisión Nacional de Semillas. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 33, derecho a la información de la semilla. Los usuarios y usuarias de semillas sujeta al sistema de certificación formal tienen derecho a estar debidamente informados por parte de los comercializadores de las características biológicas del cultivar ofertado, de su adaptación a las diferentes zonas agroecológicas del país y de los factores de calidad intrínseco de la semilla. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 34, derecho a reclamo. Los usuarios y usuarias de semillas sujetas al sistema de certificación formal podrán interponer ante la Comisión Nacional de Semillas y Organismo Competente los reclamos que resulten de la inconformidad en la calidad de la semilla o el comportamiento de algún cultivar en el campo a los fines de que se inicien las investigaciones y procedimientos respectivos. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 35, movilización. Solo se puede movilizar en el territorio nacional las semillas sujetas al sistema de certificación formal que cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y normativos de conformidad con la ley. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 36, autorización para importar la Comisión Nacional de Semillas por autorizar la importación de semillas con fines de investigación, producción de semillas y alimentos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración Tributaria de Odanera, de conformidad con la ley sobre la materia. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 37, certificado único para la importación. Se crea el certificado único para la importación de semillas, el cual será otorgado por el Ministerio con competencia de Agricultura y Tierra, previa autorización de la Comisión Nacional de Semillas. Este certificado contemplará los aspectos legales, fitosanitarios, bioseguridad y comerciales para la importación, y será otorgado a quien cumpla con los requerimientos de ley en el caso que se demuestre la necesidad de importar semillas debido a la ausencia expresa de semillas nacional. De igual manera, el Estado, a través del Ministerio con competencia de Agricultura y Tierra, acordará con las importadoras medidas financieras y tecnológicas para la promoción de la producción de semillas en el territorio nacional. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 38, declaración de arriesgo al país de semillas importadas. Los importadores de semillas tienen la obligación de declarar ante la Comisión Nacional de Semillas la fecha de arribo a puerto de entrada al país de los lotes de semillas debidamente identificados y del almacén de destino antes de su disposición. El incumplimiento de esta norma será motivo de la retención en puerto y prohibición de entrada de la semilla al territorio nacional. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. El capítulo quinto de la investigación y la innovación de la semilla sujeta al sistema de certificación formal. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 39, prioridades de investigación e innovación tecnológica. El Estado determinará las prioridades y áreas de impacto para el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de semilla sujeta al sistema de certificación formal. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 40, garantía de las inversiones. El Estado garantizará las inversiones y aportes a las personas naturales o jurídicas para el ahorro de nuevos cultivares y establecerá los incentivos para el estímulo y reconocimiento de dichas actividades. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 41, bancos de geoplasma y recursos fitogenéticos. A los efectos de resguardo de la base genética de los rublos de interés alimenticio de la población y áreas de garantizar su disponibilidad a través del tiempo, la Comisión Nacional de Semilla promoverá la creación de bancos de geoplasma y recursos fitogenéticos de interés para la alimentación y la agricultura. Estos bancos son de libre acceso y no podrán aplicarse sobre los recursos en ellos mantenidos, ni sobre las prácticas, conocimientos y credencias asociados, derechos de obtentor, ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual. Entre sus funciones está la de conocer y organizar la información de todos los centros de fitomejoramiento del país, la protección y conservación de todos los geoplasmas descritos, elaboración de los correspondientes catálogos por especie, inventariar todos los recursos fitogenéticos de interés agrícola del país y cualquier otra que contribuya al logro de los objetivos. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Título tercero de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente y la biodiversidad. Capítulo primero de la promoción, reconocimiento y conservación de la arrobiodiversidad. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 42, la caracterización de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. La semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente es aquella que comprende especies y variedades producto de un conjunto de conocimientos, saberes, prácticas y creencias de las comunidades locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y constituye parte esencial de su sistema de arroalimentario y de la arrobiodiversidad. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 43, reconocimiento de interés público natural y cultural. Los conocimientos, saberes, prácticas y creencias locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes asociados a la semilla son bien comunes de interés público cultural y natural, material e inmaterial de los pueblos. En consecuencia, no pueden ser objeto de registro de propiedad intelectual ni de derecho de obtentor. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 44, buen vivir. El Estado contribuirá con el buen vivir de la población local, campesina, indígena y afrodescendiente, fomentando la arroecología de uso óptimo de la tierra y de su semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, libres de arro tóxicos y transgénicos. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 45, modos de producción local, campesina, indígena y afrodescendiente. El Estado garantizará la inversión y el subsidio de las actividades relacionadas con las prácticas agroecológicas, las agriculturas tradicionales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, familiar y de pequeños productores. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 46, conuco. El Estado promoverá e impulsará el conuco como modo de producción sustentable y el espacio de resguardo de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 47, seguridad social. El Estado reconocerá el papel de guardianes y guardianas de semillas e implementará las medidas necesarias para garantizar la seguridad social de las y los agricultores locales, campesinos, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Capítulo 2, de la organización y funcionamiento del Consejo Popular de Resguardo y Protección de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 48, Consejo Popular de Resguardo y Protección de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Se crea el Consejo Popular del Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente con una instancia de poder popular en cual estará conformado por voceros y voceras de las comunas, consejos comunales, movimientos sociales, redes socioproductivas y grupos, comunidades y familias productoras de semilla local, campesinos, campesinas, indígenas y afrodescendientes, los cuales integrarán una asamblea cuyas decisiones serán vinculantes para el cumplimiento de las atribuciones de dicho Consejo. Su organización, funcionamiento y financiamiento se efectuará de conformidad con lo establecido en las leyes sobre el poder popular. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 49. Relación, estructuración y organización del Consejo Popular del Resguardo. Se encarga a los consejos presidenciales de gobierno popular, con las comunas y con los campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras, de proceder a la creación, estructuración y organización del Consejo Popular del Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente. Es todo. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 50. Atribuciones del Consejo Popular del Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente. El Consejo Popular para el Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente tendrá las siguientes atribuciones. 1. Participar, controlar y promover la formulación y ejecución de las políticas públicas, proyectos, programas y acciones destinadas al manejo, utilización, conservación, producción, investigación, formación, innovación, promoción e intercambio y comercialización de la semilla local, capesina, indígena y afrodescendiente. 2. Participar en la discusión, elaboración y control de las leyes, reglamentos y otras normativas en materia de semilla, de conformidad con los principios de la participación protagónica y corresponsabilidad. 3. Reconocer los sistemas participativos de garantía de calidad de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. 4. Conformar y coordinar el sistema comunal de información de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. 5. Fortalecer y promover la agroecología y la agricultura familiar como forma de aprovechamiento ecológica, social, política y culturalmente sustentable de la agrobiodiversidad. 6. Promover la investigación, participación y corresponsabilidad, la formación, el acompañamiento técnico y la innovación sobre la agrobiodiversidad y la agroecología, 7. Reconociendo el intercambio de saberes, garantizando el resguardo, construcción, colectiva, promoción y difusión de los conocimientos, saberes, prácticas y creencias asociados a la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. 7. Promover la creación y articulación de centro u otras formas constitucionarias de acopio y resguardo de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. 8. Promover el uso e intercambio de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. 9. Promover la conformación de redes de trueque e intercambio comunales y del conuco como espacio de conservación de la agrobiodiversidad y la diversidad biológica. 10. Promover y apoyar la creación de empresas de propiedad social directa e indirecta de producción de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, así como la promoción de la producción de semilla de rublos autóctonos. 11. Promover la licencia para uso libre en materia de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente para el otorgamiento de dicha licencia por la Comisión Nacional de Semilla. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Capítulo tercero de la producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución e intercambio de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Artículo 51. Técnicas. El Consejo Popular del Resgoto y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente promoverá la implementación de técnicas de producción, acondicionamiento, almacenamiento, distribución e intercambio de la semilla basada en los conocimientos, saberes, prácticas y creencias locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 52. Interacción de los procesos. Los ministerios del Poder Popular con competencia en la materia de alimentación, comercio y agricultura y las instancias del Poder Popular impulsarán la forma corresponsable de la interacción de los procesos de producción, circulación y consumo de los bienes, productos y servicios asociados a las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, fomentando la vinculación entre productores y consumidores. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 53. Intercambio de semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Consejo Popular de Resgoto y Protección de la Semilla Local, Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes promoverá el reconocimiento del truque y otros mecanismos de organización para el libre intercambio y movilización de semillas entre actores locales, campesinos, indígenas y afrodescendientes como espacio para el libre intercambio y protección de la semilla. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Artículo 54. Plan Popular de Semillas Locales, Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes. Plan Popular de Semillas Locales, Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes es el instrumento mediante el cual se establecen los objetivos, metas, acciones, programas, proyectos y recursos para promover el manejo, utilización, conservación, producción, investigación, formación, inventivo, innovación, promoción e intercambio y comercialización de la semilla local, campesina, indígenas y afrodescendientes. El Consejo Popular de Reservación y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígenas y Afrodescendientes formulará e implementará dicho plan, el cual será presentado ante la Comisión Nacional de Semillas. El Estado garantizará los recursos necesarios para su implementación a través de sus órganos y entes competentes. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Capítulo cuarto. Sistemas participativos de garantía de calidad. Sistemas participativos de garantía de calidad. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 55. Comité locales de garantía de calidad. Los comités locales de garantía de calidad de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente estarán integrados por voceros y voceras de instancia de organizaciones del Poder Popular y tienen como finalidad elaborar e implementar los sistemas participativos de garantía de calidad. Estos sistemas no constituyen mecanismos obligatorios para las personas, familias, comunidades, pueblos indígenas y agricultores. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 56. Sistema comunal de información de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. El sistema comunal de información de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente debe contribuir a garantizar la soberanía del pueblo sobre los conocimientos, saberes, prácticas y creencias asociados a estas semillas. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 57. Centro de acopio y o resguardo de semilla u otras formas constitucionarias para albergar las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente promoverá la creación de centros de acopio y resguardo de semillas u otras formas constitucionarias para albergar las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Capítulo 5. Investigación, Innovación, Formación y Acompañamiento Técnico de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 58. Investigación e Innovación. El Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente promoverá la investigación, participación corresponsable y con pertinencia social en materia de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, reconociendo el diálogo de saberes. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 59. Promoción de la formación sobre arrobiodiversidad y arroecología. El Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente promocionará la formación en el acompañamiento técnico, la innovación sobre la arrobiodiversidad y la arroecología, garantizando la promoción y difusión de los conocimientos, saberes, prácticas y creencias asociadas a la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 60. Control de los procesos de bioprospección y biopiratería. El Estado garantizará que la investigación en materia de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente esté libre del proceso de bioprospección y biopiratería. La misma será objeto de contraloría social. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 61. Promoción del mejoramiento. El Consejo Popular de Resguida y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente promoverá el mejoramiento de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente mediante prácticas de fitomejoramiento participativo y otras prácticas constitucionarias locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el uso de bioinsumos. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 62. Maestros y maestras, pueblo. El Estado reconocerá a los maestros y maestras, pueblo, como productores y promotores de conocimientos, saberes, prácticas y creencias asociados a las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como impulsará la educación popular en materia de semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 63. Comunicación, información y difusión. Los ministerios del Poder Popular, con competencia en comunicación, información, cultura y educación, en corresponsabilidad con el Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente, formulará, promoverá e implementará políticas, programas, proyectos y acciones comunicacionales participativos para impulsar el rescate, conservación, producción y consumo de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Título 4. Del régimen sancionatorio. Capítulo 1. Prohibiciones. Es todo. En consideración. Si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 64. Prohibición de los órganos modificados genéticamente. Se prohíbe la producción, impotación, comercialización, distribución, liberación, uso y multiplicación de organismos cultivos genéticamente modificados mediante la biotecnología moderna. El Estado se reserva los mecanismos a utilizar para garantizar su detección. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 65. Prohibición de uso de semillas que pongan en peligro el ambiente. Se prohíbe la introducción, liberación, multiplicación, comercialización y mejoramiento genético de semillas que pongan en peligro los ecosistemas, la salud humana, la soberanía alimentaria, la seguridad de la nación, la diversidad biológica y la seguridad agrícola integral del país. La Comisión Nacional de Sevilla, a través de sus órganos competentes en corresponsabilidad con las instancias del Poder Popular, notificará al Ministerio Público a los fines de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, así como a los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de sanidad, salud, agrícola integral y diversidad biológica. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 66. Prohibición de otorgamiento de derechos de obtentor y patente. Se prohíbe el otorgamiento de derechos de obtentor y patente sobre la semilla, así como cualquier otro mecanismo que promueva su privatización. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 67. Prohibición de prácticas. La Comisión Nacional de Semilla, a través de sus órganos competentes, prohibirá las prácticas o conductas inherentes a la internación, liberación, multiplicación o comercialización de lotes de semillas en todo o parte del territorio nacional, cuando éstas pongan en peligro los ecosistemas, la soberanía alimentaria, la seguridad de la nación, la diversidad biológica, la seguridad agrícola integral del país, o por motivos agronómicos o pecuarios. La Comisión Nacional de Semilla notificará al Ministerio Público a los fines de determinar la responsabilidad que hubiera lugar en las actuaciones pertinentes y se coordinará con las autoridades competentes. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente punto. Capítulo segundo. Sanciones. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 68. Sanciones leves. Será castigado con multa de 300 unidades tributarias hasta 600 unidades tributarias, quien, primero, comercialice de cualquier forma semillas de cultivares sujetas al sistema de certificación formal, sobre las cuales no se haya establecido su actitud sanitaria y demás requisitos de calidad. Segundo, difunda información capaz de inducir a error acerca de las cualidades de una semilla de cultivares sujetas al sistema de certificación formal. Y tercero, incumpla el deber de informar a cabalidad y cooperar con las fiscalizaciones que realice la Comisión Nacional de Semilla a través de los órganos competentes. Es todo. En consideración. Si no hay observación, aprobado. Siguiente. Artículo 69. Sanciones leves. Primero, comercialice semillas sujetas al sistema de certificación formal, cuyas características y factores de calidad no coincidan con la información contenida en las etiquetas. Segundo, comercialice semillas sujetas al sistema de certificación formal, adjudicándole una clasificación sin haber cumplido los requisitos de ley. Tercero, ofrezca semillas sujetas al sistema de certificación formal, inadecuadamente envasada o sin la etiqueta respectiva. Cuarto, desprenda, rompa o altere etiquetas de envases de semillas sujetas al sistema de certificación formal. Cinco, ofrezca a funcionarios del Instituto Bienes, cantidades de dinero o cualquier tipo de prebenda con la finalidad de influir en el resultado de la actividad del funcionario. Es todo. En consideración al artículo leído, si no hay observación, se considera aprobado. Aprobado. Siguiente. Artículo 70 Delitos Serán sancionados con prisión de 5 a 10 años quienes incurran en los siguientes delitos. Uno Produzcan, importen, comercialicen, distribuyan, liberen, usen y multipliquen organismos y cultivos genéticamente modificados mediante el uso de los transgénesis. Tres. Segundo, introduzcan, liberen, multipliquen, realicen, mejoren genéticas y comercialicen semillas que pongan en peligro los ecosistemas, la salud humana, la soberanía alimentaria, la seguridad de la nación, la diversidad biológica y la seguridad agrícola integral del país. Tres. Se apropien y utilicen los recursos genéticos y biológicos, así como los conocimientos tradicionales, ancestrales y prácticas relacionadas con dichos recursos, vulnerando la soberanía nacional y destruyendo la diversidad biológica. Cuatro. Exploren y colecten datos y muestras de la diversidad biológica y de los recursos genéticos sustentados en el conocimiento tradicional de las comunidades locales, indígenas, campesinas y afrodescendientes para desarrollar productos comerciales apropiándose de su exclusividad legal a través de patentes o derechos de obtentor. Cinco. Certifiquen semillas que pongan en peligro el ambiente, la salud humana, la soberanía alimentaria, la seguridad de las naciones, la diversidad biológica y la seguridad agrícola integral del país. Seis. Otorguen derechos de obtentor y patentes sobre las semillas, así como cualquier otro mecanismo que promueva su privatización. Es todo. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente artículo. Artículo 71. Procedimiento. La aplicación de las sanciones establecidas en esta ley corresponde a la Comisión Nacional de Semillas cuando sean de naturaleza administrativa y se regirá por el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Las penas de prisión solo podrán ser reconocidas y aplicadas, de ser el caso, por los órganos jurisdiccionales competentes de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Procesal Penal y la Ley Penal del Ambiente. Es todo. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente artículo. Título quinto. Disposiciones derogatorias y finales. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente artículo. Disposición derogatoria primera. Se deroga parcialmente la Ley de Semillas, Material para Reproducción Animal e Insumos Biológicos publicada en Gaceta Oficial número 37.552 de fecha 18 de octubre de 2002. Su reglamento, así como todas las disposiciones vigentes, que resultaran contrarias a esta ley en aquellos artículos relacionados con la semilla. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Siguiente. Disposición. Disposición derogatoria segunda. Se deroga el Servicio Nacional de Semillas, creado según Gaceta Oficial 33.456 de fecha 24 de abril de 1986. Sus estatutos y reglamentos, así como todas las disposiciones vigentes, que resulten contrarias a esta ley. Es todo, presidente. En consideración. Consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobada. Siguiente artículo. Disposición final primera. Se transfieren a la Comisión Nacional de Semillas las competencias que en materia de semillas sujetas al sistema de certificación formal posee el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, Instituto con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según la ley de fecha 27 de julio del año 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.022, de fecha 25 de agosto del año 2000, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, mediante el decreto 5.379, de fecha 12 de junio del 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.706, de fecha 15 de junio del 2007. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Disposición final segunda. Se transfieren al Consejo Popular de Resgoto y Protección de la Semilla Local Campesina, Indígena y Afrodescendiente las competencias que en materia de semillas sujetas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes posee el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, Instituto con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según la ley de fecha 27 de julio del año 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.022, de fecha 25 de agosto del año 2000, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, mediante un decreto 5.379, de fecha 12 de junio del año 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.706, de fecha 15 de junio del 2007. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobada. Siguiente. Disposición final tercera. La presente ley entrará en vigencia a los 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El Instituto Nacional de la Semilla tendrá un plazo de 180 días para despedir la normativa interna y técnica que sea requerida para la puesta en marcha del mismo, en atención al registro agroproductivo nacional. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobada. Tiene la palabra el diputado Alfredo Ureña. José Ureña. Sí, presidente. Buenos días. Buenos días, diputados. Bienvenidos todos los camaradas de los colectivos que han apoyado esta ley que están presentes acá en el hemiciclo. Bueno, pido la palabra, presidente, porque hay que levantarle la sanción al artículo 6 y al artículo 7 a los efectos de aclarar la redacción. De la lectura al artículo 6 y 7 y al epígrafe del 6 y del 7 Artículo 6 Declaratoria de orden público Se declara de orden público todas las normativas relativas a la investigación, producción, certificación, protección, distribución y comercialización de semillas realizadas en el país. El Estado será garante de su fiel cumplimiento a través de los órganos y entes competentes en la materia. Y el artículo 7 Perdón, perdón. ¿Cuál es la propuesta del artículo 6? Que se declare de dominio público no de orden público sino de dominio público el epígrafe. Y entonces la redacción quedaría de la siguiente manera Se declara la semilla como un bien de orden público así de dominio público así como toda la y la redacción cambia No, pero léela, léela, léela Se declara la semilla como un bien de dominio público así como las normas relativas a la investigación, producción, certificación producción, distribución y comercialización de semillas realizada en el país el Estado será garante de su fiel cumplimiento a través de los órganos y entes competentes en la materia Queda todos los demás igual En consideración Ustedes le explicaron a los compañeros que es lo que significa dominio público que es lo que significa dominio público y orden público Acabas de llegar Ustedes se pusieron de acuerdo con ello Que acaban de llegar No, lo que queremos A ver A ver, a ver, a ver Aparece de orden público Aparece de orden público Lo puede manejar cualquiera Pero como Pero si queda de dominio público Es del Estado venezolano Tiene la palabra Tiene la palabra el diputado El diputado Mendes Gracias presidente Yo creo que es importante La explicación Para la plenaria Para los compañeros ecologistas Y para el pueblo Cuando se declara el orden público Las normas Eso es inoficioso Porque las normas Son de orden público De derecho Por su naturaleza En el caso de la semilla Que es un bien estratégico Porque ahí radica justamente La seguridad agroalimentaria Cuando decimos del dominio público Es que la tutela De la semilla Que se utiliza en el país Toda la semilla La tenga el Estado Por razones de seguridad agroalimentaria Entonces El Estado se reserva el dominio De todo lo que concierne a la semilla Y por eso la semilla Que es el objeto de esta ley Se declara de orden público Y así también De orden público Se declara también Lo que son las normas Que regulan Toda la materia Que concierne a la semilla Esa es una diferencia sustantiva Y por esas razones Que se está proponiendo La modificación Del epígrafe Y se le está añadiendo A la propuesta Una frase Donde se involucra El sujeto Y objeto De esta ley Que es la semilla Esto es todo Señor presidente Colegas diputados Gracias señor diputado Bueno en consideración La propuesta presentada Por el diputado Ureña Para los cambios En el artículo 6 Diputados y diputados Que estén de acuerdo Hacerlo con la señal de costumbre Aprobado Artículo 7 Artículo 7 Declaratoria de utilidad pública E interés social Se declara de utilidad pública E interés social La investigación Producción Certificación Protección Distribución E intercambio De la semilla local Campesina Indígena Y afrodescendiente Así como toda semilla generada Con recursos del estado Es todo presidente ¿Cuál es la propuesta Señor diputado? Declaratoria de utilidad pública E interés social Ese es el epígrafe Se quedaría La redacción Se define así Se declara de utilidad pública E interés social Toda la semilla Utilizada con fines De producción agrícola Así como la investigación Producción Protección Distribución E intercambio De la semilla nativa De los pueblos Y comunidades indígenas Afrodescendientes Y campesinas Y la semilla generada Con recursos del estado ¿Cuál es el cambio? El cambio es Que en la redacción Aparece Se declara de utilidad pública De interés social La investigación La producción La certificación La protección La distribución Y intercambio De la semilla local Campesina Indígena Afrodescendiente Así como toda la semilla Generada por recursos Del estado No aparece La semilla Y hay que meter La semilla Correcto En consideración La solicitud El estado de Ureña Levantar la sanción Al artículo 7 Diputados y diputadas Que estén de acuerdo Hacerlo con la señal De costumbre Aprobado Los diputados y diputadas Que estén de acuerdo Con la propuesta Presentada por el diputado Ureña Para la modificación Del artículo 7 Hacerlo con la señal De costumbre Aprobado Tiene la palabra La señora secretaria Ha culminado Compatriota Presidente Eduardo Cabello La lectura Del articulado De la ley De semillas Sin modificación Sustancial Se declara Aprobada En segunda discusión La ley de semillas Y se remite A la comisión Permanente De finanzas Y desarrollo Económico Y se declara Además Sancionada La ley de semillas Y se remite Al ejecutivo nacional Para los fines De su promulgación No, no, no Eso es un invento De serpa Pero eso es un invento De serpa Queda definitivamente Aprobada la ley De semillas Y se enviará Al ejecutivo Para su Promulgación De manera pues De acuerdo a los Laxos establecidos En la ley Siguiente artículo Señor secretario Queremos agradecer A los diputados Y diputadas Y a todos Los colectivos Campesinos Ecologistas De todos los sectores Que trabajaron En la elaboración De esta ley Por su Aprobación Siguiente punto Señor secretario Informe que presenta La comisión Permanente De política Diga Diga Señor Diputado Punto de orden Si presidente Podría con su venia La secretaría Leer el artículo 209 Constitucional Leer el artículo 209 Artículo 209 Recibido el informe De la comisión Correspondiente Se da inicio La segunda discusión Del proyecto de ley La cual se realizará Artículo por artículo Si se aprobara Sin modificación Quedará sancionada En caso contrario Si sufre modificaciones Se devolverá A la comisión Respectiva Para que ésta Las incluya En un plazo No mayor De 15 días Continuos Leída la nueva Versión Del proyecto de ley En la plenaria De la asamblea Nacional Esta decidirá Por mayoría de votos Lo que fuera procedente Respecto a los artículos A que hubiera discrepancia Y a los que tuvieran Conexión con esto Resuelta la discrepancia La presidencia Declara Sancionada La ley Gracias presidente Como sufrió Una modificación Lo correcto sería Que la secretaría De acuerdo al mandato Constitucional Mande la modificación A la comisión Y como hay una sesión Esta tarde Para darle forma Constitucional Se lea la modificación Eso es lo que dice La constitución Ahora usted Podrá seguir actuando Al margen De la constitución Gracias señor diputado Usted debería saber Ya que le gusta intervenir Que cuando hay modificaciones De forma Y de fondo Yo no soy abogado Usted cree que es abogado Una modificación de forma No hay que enviarla A la comisión Y esa ley Queda definitivamente Sancionada En esta sesión De la asamblea nacional Usted puede ir Al tribunal supremo Si quiere Puede ir a donde Usted le parezca Puede ir a la corte suprema De argentina De España Para ver si le dan respuesta Pero aquí en esta asamblea Queda sancionada Esa ley Siguiente punto Ciudadano Secretario